Samantha Brown, porque su mitad es negra Samantha Brown, porque a lo mejor se llevan bien Bienaventurados los que aman Sabana revuelta en la mañana Bienaventurados los que cantan Porque de eso se trata, se tratan bien Muy bien, más que bien Súper bien Híper bien Samantha Brown, tiene algo en la cabeza África Luz Pajaritos que le sientan bien A ver qué dice la gente Cuando los vea pasar Por ese pasadizo sin final Donde todos quieren entrar Para apreciar la postal Por ese pasadizo sin final Donde todos quieren entrar Para apreciar la postal De Samantha Brown Besarse al viento Bien Muy bien Más que bien Super bien Y perviertan Y perviertan ya Su sed Diviértanse 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 Samanta Brown Diviértanse Diviértanse La fe se a posta No, no Diviértanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!